en estos lugares, además de Colina. Esta es la manera de cómo ha evolucionado la población en los últimos 60 años, es decir, la población en México ha crecido 5 veces y pasó de 25 millones en 1950 a 112 millones en el año 2010. Somos pocos, somos muchos. La población se incrementó en esos órdenes y para 2010, fíjense nada más, en 1910 hay 15 millones de habitantes en todo el país. Para 2010, tan solo en el Estado de México hay esa misma cantidad de habitantes que 100 años atrás. La capital de la Ciudad de México tiene una densidad de población de 5.877 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo de solo 7 habitantes en Baja California Sur. Pasemos a la siguiente. Tecnología, satelital, población y sociedad. La pregunta es, lo que nos acaba de decir la doctora es, ¿qué sucede en estas grandes conglomerados humanos? Ya sean en las ciudades, en los municipios, en las localidades más vulnerables de estas sociedades, si de repente enfrentamos situaciones como ustedes las que están viendo recientemente, los huracanes que ya en México están siendo cada vez más presentes en el país. La lluvia que cayó la semana pasada, en estos días, ustedes saben cómo generó los problemas en la ciudad, y no solamente en la ciudad, en aquellos lugares donde el agua es realmente necesaria y no está cayendo el agua en esos lugares. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la deforestación y la desertificación de las tierras para la agricultura? ¿Con qué vamos a alimentar a todo ese número de pobladores que estamos mostrando ahí? ¿Qué pasa con el famoso cambio climático? Cuando la doctora también nos hablaba de los famosos desastres naturales, que ya nos dijo muy claramente que, bueno, los fenómenos naturales son una cosa y los desastres son otra. Pero, ¿cómo esto pudiera estar afectando, por un lado, la producción de alimentos para esta población que acabamos de ver en estos momentos? ¿Qué está pasando con la producción alimentaria si las tierras que tenemos para producirlas se están realmente erosionando y teniendo serios problemas para producir los alimentos? Y no digamos la escasez del agua, que cada vez vemos que se nos está acabando un recurso natural como es este y tan preciado para la sobrevivencia. El asunto es cómo la tecnología satelital puede avisarnos, apoyarnos, decirnos de qué manera poder prevenir estos escenarios futuros y que, bueno, el que ya también la doctora nos decía, el que tengamos observadores en determinado nivel del espacio y que nos permita tener actividades de protección civil para problemas como este de este tipo serán sumamente benéficas para la población y para la sociedad. El asunto es, México cuenta con los requerimientos necesarios para que esto ocurra de una manera benéfica para nosotros, simplemente nada más déjenme terminar este comentario con algo que me parece una cuestión muy contradictoria. El gobierno mexicano está otorgando y dándoles computadoras, tabletas a los niños para sus diferentes niveles escolares, lo cual uno dice está muy bien que sea una buena medida para que los alumnos progresen en sus aprendizajes y demás. Además, el asunto es, ¿habrá un ancho de venta suficiente para que todos se conecten a ello? Pues creo que tenemos un serio problema de que una cosa es que nos den el aparatito para que lo utilicemos como una especie de máquina de lujo o muy novedosa, pero el asunto en los lugares más vulnerables donde tengan una computadora, una tablet, tendrán manera de acceder a internet, tendrán la manera de conectarse para estar globalmente también conectado a otros países, a otros pobladores, a otras ciudades. Creo que ahí es una gran contradicción que estamos viendo en el México de los tiempos presentes. Y esto es cómo la tecnología espacial pudiera permitirnos generar estos nuevos escenarios que permitan que estos problemas naturales, climáticos, alimentarios, de escasez de agua pudieran resolverse y teniendo los apoyos tecnológicos para evitar este tipo de impactos negativos en la población. Creo que eso es lo que podemos reflexionar con lo que nos presentó la doctora y con estos datos que la cuestión demográfica nos pone en alerta de lo que podría suceder si no hacemos algo para mejorar la condición de vida de los seres humanos. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos con el doctor Marco Antonio Núñez Peralta. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, producto, gracias por la invitación. Les hablaré de un poquito la motivación de la plática. Yo soy ingresado de esta universidad, departamento de física. En temas realmente vinculados con el tema de este día, que es la tecnología espacial. Estuve dos años de postdoc en ciencias de la atmósfera, en donde tuve la oportunidad de conocer un poco qué era lo que se hacía en México en ciencias atmosféricas. Ciencias de la atmósfera, localizado en Ceúl, que es una institución de referencia de la que frecuentemente se puede escuchar en los medios de comunicación. Y a partir de la experiencia que tuve en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, fue que me interesé definitivamente trabajar en estos temas, básicamente por la falta de recursos humanos que hay en el país, y de eso les quiero platicar un poco. La primera parte de esta presentación, en forma muy breve, vamos a ver. Bueno, ustedes saben que en los centros meteorológicos mundiales, en México, se corren normalmente modelos numéricos computacionales que resuelvan ecuaciones hidrodinámicas con el propósito de estimar o tratar de predecir la evolución temporal de procesos atmosféricos, y esto incluye los huracanes. Pero, bueno, ¿cuáles son los factores? ¿Qué problemas hay vigentes? La previsión del estado de tiempo, y eso les voy a platicar tantito. En el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, se utiliza el modelo MM5, que en su versión actual se conoce como WRF. Este modelo se alimenta con datos que se miden en redes meteorológicas nacionales. Hay distintas redes, pero finalmente el Servicio Meteorológico concentra esa información, y con esta información se alimentan modelos computacionales para tener una estimación del estado de tiempo. Bueno, revisando la documentación de estos modelos, en particular WRF, uno detecta, y eso les voy a hablar ahorita, inconsistencias en su formulación biórica. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos modelos? Para los estudiantes de CLS-CBI, básicamente resuelven la segunda ley de Newton para la atmósfera. Si uno conoce las fuerzas, en principio la segunda ley nos dice que uno puede calcular la aceleración, dadas las fuerzas, y con ello, pues, si se conoce la aceleración, se puede determinar velocidad y trayectoria de una partícula de atmósfera. La que sigue, por favor. Bueno, estas son referencias en donde se publican fundamentos teóricos del modelo MM5 o WRF en su versión actual, que se utiliza en el Servicio Meteorológico, y una de las sorpresas que me llevé fue que al revisar tres de las versiones diferentes de este modelo, ninguna de estas versiones tenía ecuaciones apropiadas. Busqué otras referencias, en ningún caso hubo una referencia con el modelo matemático con la segunda ley de Newton correctamente escrita para este modelo. Esa parte de este resultado se publicaron en un trabajo de investigación. ¿Y qué tanto es tantito? La que sigue, por favor. Bueno, básicamente ahí tenemos las ecuaciones del modelo MM5. Habrá que resolver esas ecuaciones. Es una versión de la segunda ley de Newton para la atmósfera. La que sigue, por favor. Aquí tenemos ecuaciones de las versiones 2, 3, y hay una versión más, 3, 5. Y hay diferencias en las ecuaciones. Como les decía, bueno, puede haber errores de impresión, pero cuando uno se va a los trabajos de investigación en los que se publican los fundamentos de estas ecuaciones, resulta que en ningún caso se encuentran las ecuaciones apropiadas. La que sigue, por favor. En este caso, reporté un cálculo del movimiento de una partícula. Lo que se grafica aquí es una de las componentes de velocidad contra tiempo y uno observa diferencias. Bueno, este cálculo se hizo resolviendo las ecuaciones como se resolvería en el curso de mecánica incluidos en el CDI. Básicamente, dadas las fuerzas, se integra la ecuación y uno puede apreciar diferencias significativas. Fue una sorpresa para mí ver que las inconsistencias, las diferencias que había en las ecuaciones de MM5 en sus distintas versiones, ninguna viera con las ecuaciones correctas. Y la pregunta es, bueno, pero, ¿por qué no se detectan esos fuentes de error, esas inconsistencias en la concepción teórica de estos modelos meteorológicos? Bueno, eso está ligado con el hecho de que los modelos meteorológicos tienen que procesar información parcial del sistema. los biólogos, los biólogos, por ejemplo, pueden tener un sistema en estudio bajo condiciones controladas en el laboratorio, pero normalmente en el caso de ciencias de la Tierra y en particular de la atmósfera, lo único que podemos hacer es medir en unos cuantos puntos comparados con las dimensiones del sistema, esa información es poca. Hay que medir presión, temperatura, humedad, velocidad, ¿sí? Y esa información siempre va a ser insuficiente para tener una buena caracterización de la evolución del sistema, por eso es tan complejo el problema del pronóstico del tiempo, nunca se tiene la información necesaria. Ahora, esa es una fuente de error, la falta de información, pero otra fuente de error finalmente es la concepción teórica con la que se escribe el modelo y bueno, este tipo de fuentes de error, estos errores en la formulación teórica, pues quedan un poco enmascarados, ocultados, finalmente por las múltiples fuentes de error que hay en el proceso de modelación. ¿La que sigue por favor? Les voy a platicar ahorita brevemente sobre el problema de procesamiento de la información meteorológica y me voy a centrar en la estimación del campo de velocidad, como les decía, lo único que se puede medir en la práctica es campo de velocidad, componentes horizontales, el viento tiene un movimiento vertical que nunca se mide directamente, solo se miden las componentes horizontales de la velocidad, se mide presión, temperatura, pero estos son unos cuantos puntos y aquí es en donde entra también la importancia de la tecnología satelital, los satélites meteorológicos se están desarrollando, se siguen mejorando, ¿para qué? Para tener una mayor cobertura de mediciones meteorológicas, ¿sí? hasta cierto punto con la información satelital, ¿sí? Con estos datos, ¿qué se puede hacer? Bueno, la que sigue, por favor, si nosotros tenemos un conjunto de datos de velocidad, básicamente el problema es, nosotros tenemos datos discretos, ¿sí? Y el problema aquí es, bueno, a partir de unos cuantos datos, si ustedes, la característica de la atmósfera es un medio continuo, la velocidad está definida punto a punto, pero ustedes miden unos cuantos puntos, que son pocos comparadas con las dimensiones del sistema, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, un primer problema es una interpolación sofisticada, como sea, ¿sí? Pero los procesos de interpolación de datos meteorológicos no siempre son compatibles con las ecuaciones dinámicas. Por ejemplo, una propiedad básica del campo de velocidad atmosférico es que debe de conservar la masa, o sea, en una región todo lo que entra por un lado sale por otro, normalmente la masa de la atmósfera es constante, ¿sí? Las pequeñas perturbaciones que tiene la masa de la atmósfera no las podemos detectar con redes operacionales, ¿sí? Lo podemos considerar para propósitos prácticos que la masa de la atmósfera es constante y esta sería una primera restricción que habría que imponerle a cualquier estimación del campo de velocidad. La que sigue, por favor. Bueno, un esquema para imponer el balance o la conservación de la masa en el campo de velocidad incluiría, por ejemplo, a partir de un campo inicial que... ¿qué quieres que te señale? Bueno, lo que está con superíndice con superíndice cero, sería un campo inicial que se obtiene con datos operacionales y lo que se pretende es estimar el otro campo de velocidad como el campo que conserva la masa, una formulación matemática de este tipo es más o menos lo estándar para ajustar interpolaciones de datos meteorológicos, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, habrá que resolver las ecuaciones de Lagrange para este problema, ¿sí? La que sigue. Bueno, como les decía, aquí lo que se está reportando, lo que se está reportando aquí es la comparación entre métodos para ajustar el campo de masa, ¿sí? Lo que se reporta, lo que representa el porcentaje aquí es el flujo de masa de un campo numérico estimado a partir de datos, ¿sí? Comparado con la masa total de una región. En los cálculos que se muestran abajo, ¿sí? Tenemos que dependiendo del intervalo de tiempo, el flujo de masa puede ir del 50% con un campo estimado con un método estándar contra otro campo de velocidad en donde el flujo de masa es de 10 a lo menos 15, ¿sí? Bueno, esto lo que muestra claramente es que pues no es trivial, ¿sí? garantizar el balance de masa que es una propiedad básica que debería de considerar el campo de velocidad atmosférico, ¿sí? con un método que se ha usado por varias décadas, ¿sí? Se llega a un flujo completo de 49% con respecto a 10 al menos 15, ¿sí? Bueno, esta vez parte del trabajo de investigación que se ha estado haciendo en el departamento de física sobre estos métodos, el método que se propone en el departamento de física daría el resultado de abajo, pero bueno, debo mencionar que los métodos estándar finalmente también adolecen de la información necesaria para poder validar el modelo y ese es uno de los problemas que siempre se va a tener en la ciudad de la Tierra, nunca se va a tener la información suficiente, bueno, esto es un cálculo elemental sobre balance de masa, ¿sí? Si nos planteamos el problema del cambio climático, bueno, resulta que el clima de la Tierra está determinado por la dinámica de la atmósfera, la dinámica de cuerpos de agua, ¿sí? Por la dinámica de los polos y también la dinámica del sol, ¿sí? Entonces, ¿de qué complejidad es determinada la evolución del clima de la Tierra? Bueno, realmente es un problema completamente abierto, ¿sí? Por más investigación que se le meta, es un problema transgeneracional, esto nos va a dar trabajo a los científicos, a los que nos gusta la ciencia básicas, pero también a los computólogos, ¿sí? Nos va a dar trabajo por mucho tiempo. Y en todo esto, pues, la información satelital, por ejemplo, juega un papel crucial porque en la medida que se vaya desarrollando la tecnología, la percepción remota y el uso de satélites para hacer una caracterización del sistema, pues, tendremos a tener menor incertidumbre en el pronóstico del tiempo, ¿sí? y en el clima. Nada más hay que mencionar que, bueno, creo que hay un abuso en el uso del término clima. Por clima entendemos el estado del tiempo, de la atmósfera a largo plazo, podríamos hablar por mes, por año, por millones de años, ¿sí? cuando el estado del tiempo es básicamente qué ocurre con la atmósfera y cómo se va a comportar entre hoy y cinco días, ¿sí? El pronóstico del tiempo a corto plazo, ¿sí? Es un problema muy complejo que depende de muchas variables, ¿sí? No siempre bien caracterizadas, ¿sí? Y el del clima, pues, peor aún, ¿no? Entonces, bueno, eso nos plantea la obligación finalmente de formar cuadros humanos para aprovechar la información disponible, ¿sí? Y optimizar el uso de esta información. La que sigue, por favor. Bueno, algunas líneas de corriente, la que sigue, nos explicamos eso, son líneas de corriente de campos de velocidad, ¿sí? Bueno, lo que les acabo de presentar ahorita son cálculos simplificados, por supuesto que en una situación real, pues, la información siempre, como les decía, siempre va a ser parcial, ¿sí? Y el reto es cómo optimizamos el uso de la información meteorológica, ¿sí? Para la estimación del estado del tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el estado de la educación en ciencias atmosféricas en México? ¿sí? Básicamente, ¿sí? La que sigue, por favor. necesidades actuales del Servicio Meteorológico Nacional se estima con la singular comparación entre población de Estados Unidos y México y también las dimensiones de los países, se puede hacer una regla de tres, básicamente, y el número de profesionales en ciencias atmosféricas que debería de haber en México laburando en distintas instituciones desde el orden de seis mil. El Servicio Meteorológico Nacional recibió del Banco Mundial un préstamo para su modernización de más de 105 millones de dólares. En su plan de modernización se estima que le requieren del orden de mil quinientos profesionales en ciencias atmosféricas, ¿sí? Y aquí, bueno, los datos de Estados Unidos en la página web de la Sociedad Meteorológica Americana se reportan que hay del orden de treinta y cinco mil profesionales en hidrometeorología, ¿sí? Tan solo de la Universidad de Florida hay desde mil novecientos cuarenta y seis mil egresados, ¿sí? El Servicio Meteorológico Español cuenta con setecientos profesionales entre licenciados y doctores en hidrometeorología, ¿sí? Y ¿cuál es el panorama que tenemos en México al respecto? Bueno, les planteé las necesidades tan solo del Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? El problema es que en México no tenemos las instituciones necesarias para la formación de recursos humanos en ciencias atmosféricas. En el 2009 el director del Servicio Meteorológico en declaración a la jornada decía, en México no tenemos carreras o planes de estudio para la formación de recursos humanos en la materia. Eso es un problema grave porque cuando se habla por ejemplo de problemas de salud el uso de la tecnología de satelital para el monitoreo de la salud para el monitoreo de riesgos resulta que en ciencias atmosféricas en la parte meteorológica pues tenemos un déficit bastante serio bastante grave en cuanto a recursos humanos ¿quién va a analizar la información meteorológica para plantear un escenario a los tomadores de decisiones en el ámbito de ciencias de la salud en la agricultura en comunicaciones? Bueno este año el 17 de enero fue una declaración pública de Peña Nieto se incrementa en 173% el presupuesto para afrontar el cambio climático es un buen proyecto se aprueba un financiamiento de 170 millones de dólares para crear 10 centros regionales y la agencia nacional de acanes y tormentas severas entre 2014 y 2020 el servicio meteorológico por lo menos de aquí al 2020 estima que deben de contratar al menos 400 profesionales y la pregunta es ¿de dónde los van a sacar? ya está asignado el presupuesto el Banco Mundial ya se ha estado hablando la que sigue por favor bueno ¿qué oferta educativa hay a nivel de licenciatura en ciencias atmosféricas? en el área metropolitana ninguna como tal hay por ejemplo la licenciatura en ciencias de la tierra de la UNAM que tiene una opción terminal en ciencias atmosféricas pero esta opción terminal está relegada al último año cuando el profesional en ciencias atmosféricas por lo menos para adquirir las bases como tal como profesional en ciencias atmosféricas requiere de dos años y la única licenciatura que hay en el país en ciencias atmosféricas sería la que ofrece la Universidad de la Cruzana Campus Jalapa la que sigue la necesidad urgente imperante que hay sobre la formación de recursos humanos en ciencias atmosféricas ha motivado a un grupo de académicos de esta unidad para proponer la creación de esta licenciatura una licenciatura de ciencias atmosféricas que aproveche las fortalezas de la unidad y entiéndase experiencia de CBI de los distintos departamentos porque las ciencias atmosféricas son eso son varias disciplinas es un área multidisciplinaria las fortalezas de ciencias teológicas y de la salud y también los colegas de ciencias sociales bueno esto nada más es un comercial sobre el mapa curricular que se propone para esta licenciatura y con eso terminaría la presentación gracias tenemos un poquito de tiempo para invitaría a los miembros de la mesa a aportar algo algo más ya habiendo escuchado de la participación de los invitados el día de hoy yo les pediría que si pueden tratar de ir hacia algo hacia alguna conclusión o conclusiones que pudiéramos rescatar de las diferentes participaciones e integrando lo que cada quien aportó y lo que oyó de nosotros empezamos por el perdón empezaremos por el maestro observando Gutiérrez Fernández por favor bueno miren intentando rescatar de lo que nos señaló la doctora Amanda Gómez con su presentación con lo que nos acaba de presentar el colega de CBI es imagínense la población mundial de la que hablábamos hace unos momentos la cantidad de gente que está expuesta a riesgos de diferente índole climáticos naturales etcétera etcétera y que de repente nos dice el colega que no hay carreras dedicadas a la atención por ejemplo de áreas específicas que pudieran de alguna manera resolver estos problemas que enfrenta una población como la nuestra en México o en el mundo para nuestro país sería lamentable que no tuviéramos especialistas que pudieran de alguna manera alertarnos a la población a la sociedad de cómo enfrentar en materia de protección civil los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza o en los lugares donde vivimos eso me parece que es un tema realmente sensible que hay que atender el otro punto también rescatando de lo que nos decía la doctora en su exposición con el problema de la salud que ajeja a muchas poblaciones en el mundo algo que no les mencioné hace unos momentos con las gráficas y las láminas que les presenté es de los casi 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo solamente 1.200 millones viven en los países desarrollados ¿qué nos quiere decir esto? que los otros 5 mil 6 mil millones de personas están en esas sociedades vulnerables donde los fenómenos naturales y los problemas que se han presentado acá son los que más impactan estas poblaciones entonces ahí tenemos un problema muy serio de cómo pudiéramos generar estrategias que pudieran estar ancladas en la famosa tecnología satelital de los tiempos modernos para tener estas alertas lo suficientemente oportunas lo suficientemente a tiempo para evitar situaciones desafortunadas como las que estamos viendo hoy día en nuestro país el otro dato importante que también me gustaría conversar con ustedes o comentarles es de los ciento más ya de casi 120 millones de habitantes que hay en México según datos oficiales cerca del 40% de la población en México está en condiciones de pobreza de esa población en pobreza la mitad casi la cuarta parte del total nacional del país está en condiciones de extrema pobreza cuál es el escenario poblacional demográfico de la sociedad mexicana ante situaciones como las que se acaban de mencionar ahorita por ejemplo se decía también que ya es muy observable en el país como los huracanes los tifones que antes no conocíamos y que no eran parte de nuestra experiencia de vida en el país hoy día las estamos enfrentando con lo que ustedes han visto en las lluvias por ejemplo recientemente cómo podemos generar estrategias de protección civil para la población para la sociedad y evitar decesos muertes y cosas por el estilo creo que ahí tenemos un gran reto un gran un gran dilema por resolver en nuestro país y que yo creo que si contamos con especialistas como bien lo decían los colegas que me antecedieron si estamos generando recurso humano que con los conocimientos que nos pudiera generar la nueva tecnología aeroespacial o satelital cómo podemos convertir estos nuevos conocimientos en alguna en una forma de arma que proteja a la población y a la sociedad de todo lo que se ha comentado por acá tenemos ese gran reto y creo que si las universidades pueden poner su granito de arena en este sentido creo que va a ser de un impacto muy favorable para la sociedad para la población lo que sí también se nos acaba de mencionar es que no estamos formando especialistas en estos campos del conocimiento lo cual es muy lamentable los esfuerzos que se están haciendo a través de estas nuevas formas de cómo llegar a los lugares más apartados de las de las de las poblaciones de los países a través de la tecnología la telemedicina como nos decía la doctora este Amanda pues bueno son esos grandes esfuerzos que se están haciendo hoy día pero lamentablemente hay que señalar que son esfuerzos que todavía no estarían en la magnitud de lo que desearíamos tener para beneficio y bienestar de las sociedades humanas entonces el gran reto está en ustedes jóvenes que se están formando en estas áreas del conocimiento y ojalá que ustedes deseamos que después nos den las herramientas para proteger a la población a la sociedad de situaciones complejas que pudieran comprometer su nivel de vida así que creo que es una parte que puede recuperarse desde la óptica de las ciencias sociales como conjuntamente la sociedad la población la tecnología los cientistas no solamente sociales sino de las ciencias básicas e ingeniería sobre todo pudiéramos contribuir para resolver estos problemas de la población y ojalá así sea en los futuros y presentes Doctor Roberto Antonio por favor si tiene alguna pregunta bueno yo insistiría en que los problemas de medio ambiente son un área de oportunidad para distintas disciplinas los temas de medio ambiente son muy complejos impactan en la salud en la sociedad también bueno para los biólogos para las ciencias biológicas para los ingenieros pues hay oportunidades de aplicar sus conocimientos en estudios de impacto ambiental y pondría el acento en la formación en ciencias básicas y ingeniería para la comprensión de procesos muy complejos que involucran al sistema atmósfera los cuerpos de agua tomen en cuenta por ejemplo la alimentación la agricultura en México y en buena parte del planeta depende de las lluvias pero la lluvia finalmente es un mecanismo es un proceso atmosférico y también depende de su interacción con los cuerpos de agua el solo hecho de poder entender un poco la dinámica de la precipitación sus tendencias de eso depende la alimentación de buena parte de la población del país no tenemos todavía sistemas de riego altamente tecnificados dependemos de finalmente